Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana voy a hablar del sistema que he usado toda la vida. Y es un sistema que muchas veces me ha funcionado de maravilla. Y muchas veces no me ha funcionado en absoluto. Y es un sistema que realmente tengo que cambiar un poco. Os cuento todo en la segunda parte. Nunca he sido una persona de detalles. Siempre a mí me ha gustado el big picture. Es como la imagen macro. A ver, déjame, como decimos en el noreste de Inglaterra, deja que el perro vea al conejo. Let the dog see the rabbit. ¿Vale? Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, yo también he sido una persona que siempre ha querido hacer algo rápidamente. No hago muchos planes. Yo soy de lo que también decimos en Inglaterra, Yo hacía planes rápidos, rápidos y sencillos. ¿Vale? Y me funciona de maravilla. Muchas veces. Muchas veces. Porque también he visto a la gente haciendo muchos planes, 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 planes. Y luego no hacen nada. El plan les chupa tanto la energía. Hacer un plan de enorme en todos los detalles. Y después de hacer el plan ya no tienen más energía. No tienen ganas de hacer el plan. Y también el plan es tan grande que están pensando, Uff, me agobio con tanto plan. ¿Vale? En cambio, yo soy de Bag of a Fag Packet. La, la, la. Ya. El problema con mi sistema es que de vez en cuando cometo errores. De vez en cuando. Porque también hay otro sistema que no uso yo. Y debería usar. Intento usarlo, pero me cuesta. Y el sistema es fácil. Que es medir dos veces. Cortar una vez. Measure twice. Cut once. Que no es un sistema difícil. Pero yo soy de a veces ni siquiera medir. Cortar. Voy a cortar. Pasó hace poco que estamos a punto de renovar la habitación en la que hacemos la colada. Es como un cuarto de baño, más la lavadora, la secadora. ¿Vale? Y vamos a tener una ducha para los perros también. Así que yo y Cintia medimos todo. Yo estaba escribiendo mi plan. On the bag of a Fag Packet. ¿Vale? Y quería saber los metros cuadrados de la habitación. Para comprar los azulejos. Para comprar el suelo. Las baldosas. Y claro, calculé todo. Fuimos a comprar todo. Y fuimos, compramos todo. Y luego volvimos a casa. Y yo tan pichí. Con mi plan. Y sí, ya vamos a empezar. Luego, estaba pensando. Vamos a... Lo que voy a hacer es que vamos a tener a los rumanos que hicieron el patio. Y van a hacer el trabajo. Espero. ¿Vale? Espero eso. Y pensé. Yo no puedo darles este plan. Que son cuatro líneas y un... ¿Sabes? Una confusión de números. Entonces, empecé a hacer el plan en Excel. ¿Vale? Tengo Excel allí. Y yo no sabía que es súper fácil para luego crear formas y todo eso. Es fenomenal. Para hacer un plan. Muy bien. Entonces, empecé a hacer el plan. El plan. El plan desde arriba. De un lado. ¿Vale? Y nada más hacer el plan. Que yo tardé una hora en hacer el plan. Que no es lo mío. Lo mío es... Pack of a fag packet. Cinco minutos. Pim, pam, pum. Y ya está. Entonces, descubrí que había... Había comprado la mitad de todo. Los materiales. Necesitaba el doble. ¿Cómo lo había hecho? No sé. ¿Por qué no lo había... No había pasado nada de tiempo calculándolo. Entonces, tenemos que volver. Es que al pagar yo pensé... Yo pensaba que iba a costar mucho más, ¿eh? Es muy barato eso. Claro, porque había comprado la mitad de lo que necesitaba. Entonces, vamos a volver y vamos a pedir la otra mitad. Y... Pero esta vez, después de haber pasado una hora o dos horas, yo que sé, en el plan... Tengo un plan fenomenal con medidas y colores y todo. Y está bien, porque he encontrado el problema. Menos mal, porque si hubiera pasado, cuando estén los constructores, habría tenido problemas. Porque tienen que pedir los azulejos. No están en el almacén. Así que, Gordon, me estoy hablando conmigo mismo. Gordon, por favor, la próxima vez, yo quiero que te tomes tu tiempo con el plan. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Es que llevo varios años diciendo medir dos veces, cortar una vez. Y hasta la fecha lo he hecho a veces y a veces no. Esta vez no. Pero, bueno, otra lección ya bien aprendida. ¿Vale, chicos? Eso es todo. Que tengáis un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.